Ya son 141 personas que gozan de tener una nueva posibilidad de vida a través del trasplante de un riñón y 92 que tienen la posibilidad de recuperar la vista. Fueron los 10 ganadores el día de hoy. De verdad lo que transmiten a través de su creatividad es lo que vale y de eso se trata este concurso que desde los niños comencemos a generar el que primero conozcan el problema y segundo que empiecen con la cultura de que en algún momento sepamos que cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos ser sujetos a necesitar de un órgano.